No me importa lo que de mí se diga, viva usted su vida, que yo vivo la mía Que solo a una disfrute el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no viva Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vaciando de parito a los días Y síguelo, y síguelo Bebba y agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca, en pastilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla en la discoteca Que maldita nota La poema Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Hoy la banda de esta que se haga de día Sigo rulito de la mami y ya sale el sol Un gol Teme la boca y el alcohol Y prendelo Esto se salió de control Y fíjelo Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla No me importa lo que de mí se diga Viva usted su vida, que yo vivo la mía Que solo hay una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no irá Bebiendo, fumando y jodiendo Hostigo vacilando, le parito lo diga Y Figueroa ¡Farro! 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 ¡Farro!